Hey Joe, amigos, me muero, ¿eh? Sigo con mucha fiebre, amigos, a muerte, tengo mocos, un gripazo de cojones, un gripazo, que vamos, he empezado el 2022, pero con la polla. Hoy me toca seguir haciendo reposo, tampoco podría hacer stream, o sea, si hago stream ahora me mareo, soy como un señor mayor ahora mismo. Eh, pues nada, hacer reposo, porque me ha quedado en ese golán, ¿sabes? No me quiero perder el primer día, me ha quedado en stream sí o sí, aunque sea, yo qué sé, dos horas, porque no aguanto más, porque estoy malo, pero intentaré forzarme para hacerlo, porque es el primer día y no me sale de la polla perdérmelo, me entiendes solo, hijo puta, estoy malo, pero te mato igualmente. Ahora mismo tengo 38 de fiebre, que no está mal, porque es que he llegado a tener, el otro día, vi a Jesús y me dijo, ven, y yo le dije, pues voy. Pero luego no sé qué pasó, que mira, resucité, llegué a 39,7, chaval. No, no, llegué a ver a Jesucristo y me dijo, ven, ven, chaval, ya te ha llegado la hora. Y yo dije, pues bueno, pues ya, venga, pues voy, venga, vamos para allá. Pero luego mira, al final no, 39,7, chaval, me cago en su puta madre.